Mi pieza de Lego se va a caer. Allá quedó. ¿Cómo la podré recoger? ¡Genial! La he recuperado. ¡Mi nave! ¿Quién la ha desarmado? ¡Mi cama ya he terminado! ¡No puede ser! ¡Estoy muy enojado! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡En un Lego me estoy convirtiendo! ¡Oh no! ¿Qué rayos está pasando? ¡Abre la puerta! ¡Están tocando! ¿Leona, tu hermana has encontrado? No, aquí en el cuarto no ha estado. Está bien, por otro lado buscaré. ¡Eso estuvo cerca! ¿Ahora qué haré? Debajo de la cama te voy a esconder. Todos los Legos también voy a meter. ¡Ouch! ¡Los Legos he pisado! ¡León! ¿Por qué me has ocultado? Una gran idea se me ha ocurrido. ¡Una ciudad de Lego he construido! No sé si esto va a funcionar. Algo más tendré que intentar. Un hechizo trato de realizar. La varita mágica voy a usar. ¿Qué? ¡Ahora he despertado! ¡Y mi nave intacta he encontrado! ¡Estás bien! ¡Estoy emocionado! ¡Mi nave estoy desarmando! ¡Mira lo que te he construido! ¡En bicicleta vamos a andar! ¡Pero rápido nos vamos a cansar! ¡Ahora me necesito hidratar! ¡Esta bebida me va a encantar! ¡Yo también mi refresco tomaré! ¡Y ahora creo que al baño iré! ¡Al baño al fin hemos llegado! ¡Pero la bruja se ha despertado! ¡Si al baño quieren entrar, deben pagar! ¡Pero nada de dinero voy a encontrar! ¡No! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Ya sé! ¡Mi teléfono voy a usar! ¡Hermano, mira lo que he comprado! ¡La nueva nave ya ha llegado! ¡Ahora la nave tenemos que entrar! ¡Y al fin el baño podré usar! ¡Ahora sí no puedo esperar! ¡Espera! ¡Yo también tengo que entrar! ¡Hermano, ¿qué estás haciendo? ¡Con la resbaladilla me he distraído! ¡Y con mi teléfono algo he pedido! ¡Genial! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Los baños portátiles me han entregado! ¡Por allá los puedes acomodar! ¡Yo a mi bicicleta voy a regresar! ¡Una deliciosa sandía comeré! ¡Creo que el mapa revisaré! ¡Mi estómago está rugiendo! ¡Mi teléfono de nuevo usaré! ¡Creo que yo también me detendré! ¡Mi baño portátil voy a usar! ¡Y por fin a la meta voy a llegar! ¡Todo esto me ha agotado! ¡Y mi hermano ya me ha ganado! ¡Genial! ¡Al fin he triunfado! ¡Estos baños me han encantado! ¡A la abeja necesito atrapar, pero no la he podido lograr! ¡No te preocupes! ¡Yo la voy a alcanzar! ¡Y un poco de miel le voy a dar! ¡La cirula la podrás recuperar! ¡Gracias! ¡Ahora voy a almorzar! ¡Más colores voy a necesitar! ¡Muchas frutas debemos encontrar! ¡Todas las frutas tengo que comer! ¡Si un estómago arcoíris quiero ser! ¡Está bien estómago! ¡Te voy a ayudar! ¡Al puesto de frutas hemos llegado! ¡Y todas las frutas hemos probado! ¡Esta sandía me he acabado! ¡Estas uvas no me han encantado! ¿Qué pasa? ¿Qué es este malestar? ¡Yo tengo que ir a vomitar! ¡Muy mal me estoy sintiendo! ¡Pero algo se me está ocurriendo! ¡Estos plumones podemos usar! ¡No! ¡Eso no nos va a ayudar! ¡Algo más tendremos que hacer! ¡Genial! ¡Estas fresas quiero comer! ¡Estas fresas me han encantado! ¡Pero creo que me he enfermado! ¡Creo que al fin he entendido! ¡Una gran idea he tenido! ¡En la máquina las frutas colocaremos! ¡Ahora la máquina prenderemos! ¡Y mucho jugo pronto tendremos! ¡Y ahora nadaremos! ¡Las flores estoy regando! ¿Qué es eso que estoy observando? ¡Esa familia me ha impresionado! ¡Sus atuendos me han encantado! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Me tengo que poner a coser! ¡Esto me está encantando! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Miren lo que les voy a dar! ¡Estoy segura de que les va a encantar! ¡Este traje me ha fascinado! ¡Es el mejor regalo que me han dado! ¡Hijo! ¡Este traje te voy a regalar! ¡Lo siento mamá! ¡No me va a gustar! ¡A mi amigo tengo que ayudar! ¡Del monstruo lo tengo que salvar! ¡Mi super coche voy a abordar! ¡Y muy fuerte voy a pedalear! ¡Esta pequeña flor te he regalado! ¡Ahora mi fuerza ha aumentado! ¡Mis poderes yo también voy a usar! ¡Ahora me puedo teletransportar! ¡Horquito! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡El monstruo a mis padres ha atrapado! ¡Monstruo los tienes que soltar! ¡Con mis telarañas te voy a atacar! ¡Ah! ¡Eso no ha funcionado! ¡A mí también me ha atrapado! ¡Creo que a mi mamá te voy a amar! ¡Hola hijo! ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Con el monstruo estamos llegando! ¡Ahora lo estamos atacando! ¡Ahora lo voy a congelar! ¡Muy lejos lo voy a aventar! ¡Al fin el monstruo se ha marchado! ¡Muchas gracias! ¡Me han salvado! ¡En la carrusel me he dormido! ¡Eso no ha sido divertido! ¡Ya llegó la hora de bajar! ¡Otro juego tendremos que encontrar! ¡Ese juego deben observar! ¡Tengo muchas ganas de girar! ¡Tal vez podemos intentar! ¡Neños vengan a visitar! ¡No me están ignorando! ¡Pero la bola mágica estoy mostrando! ¡Orquito no te dejes engañar! ¡Nuestro camino debemos continuar! ¡En esta casa podemos entrar! ¡El candado vamos a quitar! ¡La casa estamos explorando! ¡Esto nos está fascinando! ¡Este robot estoy montando! ¡Esto me está emocionando! ¡En este robot voy a entrar! ¡A estos niños tengo que atrapar! ¡Creo que mi varita necesita usar! ¡Ah! ¡Qué acaba de pasar! ¡Esto me está asustando! ¡Ahora rápido voy escapando! ¡No! ¡El robot me ha atrapado! ¡A mí también! ¡Estoy aterrorizado! ¡Ahora el robot me va a atacar! ¡Pero algo inesperado va a pasar! ¡Pero creo que lo tengo que aceitar! ¡Y de nuevo va a funcionar! ¡Ustedes se deben detener! ¡A mis amigos me deben devolver! ¡Al fin la pesadilla va a terminar! ¡A nuestros amigos debemos limpiar! ¡Muy brillantes se están quedando! ¡Ahora los estamos montando! ¡Las colmenas destruiré! ¡Toda la miel me comeré! ¡Esta miel es dulce y afrutada! ¡Es mejor que la mermelada! ¡Las abejas han atacado! ¡Sus aguijones se han quebrado! ¡El tejón se ha marchado! ¡Pero nuestra miel se ha acabado! ¡Estos cristales voy a traer! ¡Con ellos se podrán proteger! ¡Los cristales hemos acomodado! ¡Y una cabaña hemos armado! ¡El tejón va regresando! ¡Pero una trampa está encontrando! ¡Sus garras fuertemente agitó! ¡Y la cerca se rompió! ¡En nuestra trampa ha caído! ¡Pero rápidamente la ha destruido! ¡Fácilmente el techo ha quitado! ¡Y mucha miel ha agarrado! ¡Para poderlo atrapar, un plan tengo que crear! ¡La colmena moveremos! ¡Cerca de la lava la pondremos! ¡Al ladrón no dejaremos pasar! ¡El puente vamos a desarmar! ¡El tejón al fin se ha escapado! ¡León nos ha salvado! ¡Rico cereal vamos a comer! ¡En los platos lo vamos a poner! ¡Ahora la leche vaciaré! ¡Pero un poco derramaré! ¡Este cereal es el mejor! ¡Vete insecto! ¡Horror! ¡Este cereal me ha encantado! ¡Qué desastre han causado! ¡Esto lo tienen que limpiar! ¡Ahora mismo tienen que empezar! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Esto por aquí lo voy a ocultar! ¡Todo un festín voy a encontrar! ¡Al menos un mes me va a durar! ¡Las cucarachas se multiplicarán y todo el piso llenarán! ¡Oh, oh! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Las cucarachas nos han invadido! ¡Necesitamos comida a la brevedad! ¡Oh, no! ¡Qué asquerosidad! ¡Nuestra comida no pueden robar! ¡El refrigerador nos vamos a llevar! ¡El insecticida voy a usar! ¡Pero no se quieren retirar! ¡Los bichos se están acercando! ¡Ya sé cómo saldremos ganando! ¡Esta idea nos va a salvar! ¡A todos los bichos voy a aspirar! ¡En el piso y la pared he aspirado! ¡Y a todos he atrapado! ¡Oh, oh! ¡La leche voy a derramar! ¡De inmediato voy a limpiar! ¡Aquí me voy a detener! ¡Y mis galletas voy a vender! ¡Dadán! ¡Un poco de crema voy a agregar! ¡Y a todos les va a encantar! ¿De tus galletas nos puedes dar? ¡Claro! ¡Se las voy a preparar! ¡Por los aires las aventaré! ¡Ahora la crema les pondré! ¡Las galletas nos van a encantar! ¡De una mordida las vamos a devorar! ¡Estas monedas te vamos a dar! ¡Con permiso, hermana! ¡Voy a pasar! ¡El jugo de león ha llegado! ¡Qué grosero te has portado! ¡La fruta voy a encertar! ¡Y la diversión podrá comenzar! ¡La máquina voy a encender! ¡Pronto el jugo podrán beber! ¡Mi pistola voy a llenar! ¡Este jugo les va a fascinar! ¡Mucho dinero estoy recibiendo! ¡No es justo! ¡Esto me está enfureciendo! ¡La pistola voy a tomar! ¡Un genial uso le voy a dar! ¡Las galletas van por el aire volando! ¡Eso es trampa! ¡Me estoy enojando! ¿Más jugo quieren beber? ¡Creo que mis galletas van a escoger! ¡Para que Orquito se pueda interesar! ¡En cubos la fruta voy a transformar! ¡Un jugo para ti! ¡A ti también te daré! ¡A los dos la fruta les venderé! ¡La fruta en cubos me ha encantado! ¡Está bien, león! ¡Has ganado! ¡Por la gran colina he bajado y mucho me he cansado! ¡Una paleta de sandía voy a querer! ¡También dos helados quiero comer! ¡Sólo una cosa por persona puedo dar! ¡Bueno, gracias! ¡Me voy a marchar! ¡Mi paleta ahora me comeré! ¡Y una idea descabellada intentaré! ¡De nuevo mi casco me pondré! ¡Y el escáner prepararé! ¡La cara del mapache voy a escanear! ¡Genial! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Genial! ¡Parece que ha funcionado! ¡El hombre de nieve casi ha quedado! ¡El iglu también estoy por terminar! ¡Al fin llegó la hora de probar! ¡Hola! ¿Cómo le están pasando? ¡Unas fotos les estoy tomando! ¡Genial! ¡Eso nos va a encantar! ¡Sus caras también voy a escanear! ¡A la colección las voy a añadir! ¡Bueno, ahora me tengo que ir! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¡La cáscara de plata no voy a tirar! ¡En la basura algo estoy escuchando! ¡Oh, oh! ¡Esto me está asustando! ¡Perfecto! ¡Lo he logrado! ¡Una cara más he escaneado! ¡Al puesto de helados voy a regresar! ¡Genial! ¡Ahora me voy a transformar! ¡Algo extraño está pasando! ¡Bueno, tu helado te estoy entregando! ¡Lo siento! ¡Ya todo se ha acabado! ¡Ese pingüino me ha robado! ¡Auch! ¡Ahora me he tropezado! ¡Y creo que me han atrapado!